Después de tanto amor, promesas e ilusiones Tú me pides que me aleje de ti Es algo ilógico, no veo las razones ¿De qué te despidas hoy así? Dime ¿Cómo hago yo después de tanto amor que nos prometimos? Dime ¿Cómo hago yo para no pensar? Tiene la linda Dime ¿Cómo hago yo después de tanto amor que nos prometimos? Dime ¿Cómo hago yo para no pensar? Tiene la linda Es en lo vivido un instante No dejemos que se apague el fuego que se ardiente Con palabras de amor tú me elevaste hasta el cielo Ahora como tú me pones contra el suelo Nena dime ¿Cómo hacer para olvidarte? Y lo único que hago día y noche es pensarte Si te obrime una fuerza exterior Mami solo dígame Te aseguro hago lo que sea para protegerte Pero no tomes esa absurda decisión Que tanto daño le está haciendo a mi corazón Brega junto conmigo con la situación No deje que me envuelva en la depresión ¿Cómo hago yo después de tanto amor que nos prometimos? Dime ¿Cómo hago yo para no pensar? Dime ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dime ¿Por qué de repente mami todo terminó? Si hay un problema nena busquemos la solución No dejemos que la gente acabe esta relación Lo tienes en una encrucijada Acabaste con mis sueños y lo poco que me quedaba Sin te confiar en alguien más yo a ti todo te daba Esta decisión errante me tiene el alma para ganar Extraño tu verso extraño tu piel La manera tan única de hacerte mi mujer Si pudiera así pensarlo el tiempo retrocede Evitaría que lo nuestro se acabara baby Después de tanto amor Promesas e ilusiones Tú me pides que me aleje de ti Es algo enojito No veo las razones De que te despidas hoy así Dime ¿Cómo hago yo? Después de tanto amor ¿Qué nos prometimos? Dime ¿Cómo hago yo para no pensar? Tiene la linda Dime ¿Cómo hago yo después de tanto amor? ¿Qué nos prometimos? Dime ¿Cómo hago yo para no pensar? Tiene la linda Vene ¿Cómo hago yo para no pensar? Todo mundo La máquina musical Tiene la música Crip Curva conventions Venezuela Jesuela, 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 Jesuela